Bueno, yo les traje hoy frases por el momento para Polera. Ya, ok. Por el momento, así que si quieren mostrarlo... ¿Qué dice? A ver, dice, quiero dedicar mi vida al póker. ¿A mí? ¿Quién lo pudo decir? Carola Bretawell. ¿Vos, Carola? Sí me gustaría. Ah, sería genial. Michael Holder. No, ahí está una persona que en realidad la conocemos por reality. Arturo Lotto. Arturo Lotto. Arturito. ¿Pero es bueno? Es bueno. No sé si es bueno, ¿eh? Yo me he esperado que pierde mal y lo que gana. Andrea, pero si uno dice, quiero dedicar mi vida al póker, ¿por qué te encuentro ahí? Un espacio en donde... O algún sponsor. Claro. O algún sponsor, porque... ¿Hay calidad? No, ¿sabes lo que pasa? Que este tipo aprendió a jugar al póker a través de los póker online. Sí, padre. Se han hecho adictos. Sí, se han hecho adictos. Y muy distinto de estar en una mesa y ser jugador casinero. Porque jugador casinero tuve una mueca. Muy distinto a saber jugar. Enfrentarte a un rival y cachar cómo cierran los ojos. En el póker de verdad, uno juega con sus cartas. Uno juega con las personas. Exacto. En el póker se juega. Arturito, por favor, dedicate a otra cosa. No, 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 no. Y se va a jugar demasiado. O sea, que va a echar de la casa. Y se va a jugar de la casa. Tienes que firmarle la blanca. Carola. Ay, qué espesa. Ay, qué espesa. Si no, la Carola recién es mamá. No, ¿quién pudo haber dicho esto? Yo sé, yo sé, yo sé. No sé cómo se llama, pero creo que es la mamá de Marc. La mamá de Marc González. La mamá de Maura está, no sé si quiere saber algo, pero la mamá de Marc ya quiere ser abuela. La mamá de Chico Marc. La señora Hoffman. Pero, perdón, pero habla bien de ella. Habla súper bien. En el fondo, uno podría decir que sería más interesada a la madre de la hija, pero aquí es la madre del hijo. Claro, aparte. Que chocha por la relación que tiene su hijo, quiere y desea que sea un próximo padre para ella convertirse en abuela. Yo creo, en realidad, que si quiere asegurar de que Marc tiene una buena chica al lado, porque las otras no las quiso. Ahora Rivera, claro. Esta frase dice, en el fondo, que le da el beneplástico. O sea, la mamá de la hija, ella es. O sea, y eso, y acá nosotros el otro día lo comentamos, y las parejas de los seleccionados chilenos irían a Sudáfrica. ¿Cómo eran las frases? Así que lo más probable es que Maura Rivera vaya a Sudáfrica. ¿Cómo es la frase del que está ahí? Mírenla, mírenla. Oye, no te pasaste. De hecho, no fue lo único que dijo. Creo que también dijo algo. Una manguera, por el amor de Dios. De que ella está feliz que se vaya junto con él a Sudáfrica y que ojalá se conozca muy bien. Terminamos con las frases de Polera. ¿Le puedo echar agüita así o no? Y vamos. No, ¿qué va a ser? A las frases para tatuajes. Ah, tenemos que no. Hay que bajarlo un poquito. ¿Lo bajamos? Sí, ¿qué dice? Me dan lo mismo. Me dan lo mismo. ¿Qué te da lo mismo? A ver. A mí no me dio más lo mismo, me dio... Me dan lo mismo. ¿Qué te dio? Me dio así. Me dan lo mismo. ¿Quién lo pudo haber dicho? Me dio carpa. Alguien que le da lo mismo. Que le da lo mismo la prensa. La prensa. Pero me dan. Fíjate, habla plural. Ah, es como que algunos me dan lo mismo. Me dan lo mismo. Es verdad. Claro, me dan. Eso lo dijo Kenita Larraín cuando le preguntaron por Navid Chadú y Angie. A ver, por dos personas. O sea, la relación que tenga ya no le interesa. No le interesa, es hasta en otra. Le dan lo mismo. Le dan lo mismo. Totalmente. Kenita lo superó. Totalmente superado. Vamos a la otra, vamos a la otra. Cuando le preguntan, me dan la otra. Ahí. Vamos a la otra. Tapando la de arriba. A ver, ahí. Ahí, tapando la de arriba. Es ridícula. Es ridícula. Es ridícula. Quitate el papel. Es redondita. Es perfecta. ¿Qué dices? Es ridícula. Yo te voy a morder a la Andrea. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Para qué fue? Es ridícula. Es ridícula, no sé. Es una pigarga, se enojó. Guapa la Andrea. No. Estoy hinchada como... ¿Quién dijo eso? Esa es la hinchada que yo quería. No sé, ¿quién lo dijo? Es ridícula. A ver, piensen un poquito. Esa es la hinchada. ¿La vi sobre alguien? No. Lo dijo el actor que, digamos, que está animando Improvisa o Muere en Televisión. Ah, Francisco Pérez Pález. Exactamente. ¿A quién se refirió? La fútula, la política que se armó porque los seguidores de los improvisadores, los seguidores que llenaron incluso el... ¿Cómo se llama? El Capulicán. Sí. Están en el rechazo que les provoca esta suerte de imitación o copia de TVN que van en contra de... Claro, de un canal grande que... Y lo van a buscotear y han publicado todo tipo de comentarios negativos respecto a esta copia de TVN y por eso que él comenta, el conductor de TVN dice, es ridícula la... Exacto. Pero eso lo hacen más los fans que los mismos chicos de... Yo no di bien las frases, tú la viste. No, no. ¿Al qué decía? ¿Qué decía? ¿Cómo era la frase falsa? Nos da lo mismo. Es ridícula. Ahora juntamos las dos frases. Juntemos las dos frases. ¿No le funcionan, ah? Me da lo mismo, es ridícula. Bueno, y tenemos bonus track. Ahora viene la frase secreta. No, no. No, mentira. No, mentira. Eso fue todo. No hay más. Esas fueron las frases del diario. Quédate así.